¡Hola mis amores! Espero que se encuentren fabulosamente bien, porque el día de hoy les traigo la tan esperada reacción del tráiler piloto de Only You. ¿Saben qué es Only You? Por si no sabes y esta noticia apenas te está llegando, sí. Es la segunda serie que van a sacar nuestras hermosas y espectaculares y empoderadísimas Lilith Home, porque su apellido se dice así. Y Arm Hornapath. Mi nombre es Gaby, por si aún no me conoces y ya, no esperemos más. Vamos a la reacción. Veamos este caso. Hermosa Arm. Hasta donde sé, esta serie se va a basar en la guardaespalda que es Lynn. Y la famosa bailarina, cantante que es Arm. Bella, espectacular, hola misiela. ¿Qué mujeres para ser visuales? Es una acción total. Y otro dato curioso es que aparentemente no está basado en un libro. Y digo aparentemente porque la verdad solo lo leí. No tengo idea. Si saben algo al respecto, lo leo en los comentarios. Pero eso será una visión en la que ella está en estilo James Bond y fue sola a matar un poco gente. Ah, ok, es entrenamiento. Sí, porque yo dije, la gente puede 007. Ay, me encantó esa taza. Parece de Picasso. Renació el amor. Estoy feliz por verte nuevamente. Otra vez. Ok, ella era perseguida por unos malhechores. Me imagino que irían a hacerles cosas que ya ustedes se pueden imaginar. Esto está demasiado anime. Me siento viendo un anime. Pero me encanta. Esa cara. Bien fuerte, porque para tú levantar a alguien con una sombrilla así y pegarlo otra vez al piso. Guau, mis respetos. Querida guardaespalda. Es decir, que la defendió cuando ella era adolescente. Y así nació el amor. El encuentro de dos almas que se querían unir. Y estaban destinadas a través de un hilo rojo. ¿Qué haces tan tarde por ahí, mi querida? Le robaron la scooter, o sea, la moto. ¿Qué haces tan tarde? Ah, ok. Se llama Aira. Chawang. Aira y Chawang. ¿Qué? ¿Las reglas que tiene que seguir? ¿Sabes quién se va a leer eso, no? Dígame, por favor, ¿dónde firmo y ya? ¿En serio? No es demasiado anime. Me encanta esa mirada que le da, así como que es cantante. ¿Comienzas mañana? Gracias. ¿Va a durar como un mes leyendo eso? ¿Te gusta, te gusta? Falda pantalón. Y como guardaespaldas, pues es ahí, 24-7 con ella, cuidándola. Ay, van a botar el café o la harina o lo que sea, yo sabía. Ay, claro, mucho amor. Ah, ¿y quién va a recoger el desastre? Ah. Ellos se divierten y yo solo pienso, ¿y quién va a recoger eso? Claro que si es famoso y paga un guardaespaldas, por supuesto que le dice a alguien, mi amor, por favor, venga a limpiar. Ah, ¿lo logró? Ah, no, pero ya, ahí, claro, no sabemos en qué momento realmente, ay, la rasuñó. ¿Con qué? ¿Con la uña? Uy, pero es que tiene unas garras de esas, son las megas uñas. Con un besito se me cura. Cuando los sentimientos se desarrollan más allá del deber, es tiempo de parar. ¿Parar? ¿Qué quieres decir? Solo estoy preocupada. No somos el uno para el otro, pero no entiendo, o sea, toda esa situación ya dices que no, que es lo correcto. Ay, mami, ay, mi amor, usted se va a enamorar, se va a enganchar. Y todo por un rasguño, cuidado. Bangkok, algún día te conoceré. Es mi trabajo cuidarte. No te ibas a ir, no entiendo. No es que ella quiere estar sola. ¿Tienes alguna idea de lo que siento por ti? Entraste a mi corazón desde el primer día que te vi. O sea, esta mujer está entregada a ella desde el primer día. Y tú no me amas a mí. Venga, mi amor, venga que le beso. Y yo se quedó así como que, ah. O sea, que la del sentimiento no era yo sola. Esto es mutuo, bebé. Es muy tarde para decir, ¿te amo? No es tarde, dile que no, porque dices que sí, no lo es, todavía no lo es. Me encanta. Mi amor, ibas hasta renunciar. No es mal no lo hiciste. Te preocupaste por ella. La terraza valió la pena. El rasguño también. ¿Y quién le apunta? ¿Qué? O sea, que la están buscando para darle matarile. Cuidado, no entendí por qué, pero bueno, hay que ver la trama. Esto se va a poner, mi amor. Esto va a ser acción tras acción. Vi mucho así de las escenas de pelea y esto es muy estilo anime, muy... Pero me gustan. Es más, si están ellas, hay que verlo, por favor. Esto hay que verlo. Esto va a estar hermoso. También me recuerda, claro, es una versión sáfica, es una versión girl love. Pero ustedes llegaron a ver, claro, es una película viejísima. Que se llama El guardaespalda, que es con Kevin Karner y Whitney Houston. Creo que por ahí más o menos puede que sea la movida. Bueno, ya vimos que sí, porque si es el guardaespaldas en amor y toda la cuestión... Un poquito de por favor. Y bueno, mis amores, espero que les haya encantado este video cortito, por preciso, bonito, espectacular. Y bueno, nos quedes esperar cuándo va a salir porque todavía no hay fecha, pero yo estimo que será pronto. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, dejar un lindo comentario que siempre les estoy leyendo. Verifiquen siempre que la campanita esté en todos para que YouTube siempre les notifique. Síganme en redes y les dejaré un comentario fijado con el link a Telegram para que vayan y disfruten de esta hermosa comunidad. Y en este momento, el algoritmo de YouTube te está dejando este video acorde a tus gustos y preferencias. Si ya lo viste, no importa, lo vuelves a ver. Y si no lo has visto, ¿qué esperas? Te mando un enorme beso, un fuerte apapacho. Si estás cumpliendo año, feliz cumpleaños. Y sin más, me despido. ¡Chao, chao! ¡Se te quiere!